Miedo, no, pero en ese momento, el que no arriesga, no gana. Yahaira Plasencia sorprendió al revelar que está considerando mudarse a Estados Unidos para conseguir la tan ansiada internacionalización de su carrera musical. La oportunidad de poder estar en esa canción que es literal Sergio y Wisin. Entonces Sergio me está introduciendo un disco que es de reguetoneros top, ¿me entiendes? Entonces el estar yo ahí para mí es una oportunidad muy grande. Poeta el Pozo, quien le preguntó si ya está pensando radicar en Miami. Conversé con Sergio y George, y sí, yo creo que voy a arriesgarme a ver qué pasa, de hecho tengo miedo, dijo la salsera. Sí, yo creo que voy a arriesgarme, voy a... Claro. De hecho tengo miedo. Las conductoras no dudaron en darle ánimos para que se vaya a vivir al extranjero. No, pero en ese momento. Arriesga. El que no arriesga, no gana. De esta manera, Yahaira dejaría el Perú en busca de sus sueños como lo hizo Luciana Fuster y Nicola Porchela, quienes representan al país en el extranjero. Yajaira viene recibiendo cientos de críticas por supuestamente no ser humilde, sin embargo, la salsera aclaró que se debe al público y no hace caso a los comentarios negativos. Amigos, adivinen que yo he venido. ¡Yiii! ¡Adiós! Amiga. Estamos para abrazarnos. Para dar un saludo a veces. Amiga, abrazar el ánimo. Y no te he hecho un poco que la... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.